Buen día, mi nombre es Germán Fogazá. Y mi nombre es Floro Jorquez. Vamos a presentar nuestro proyecto de la materia de programación avanzada, que viene siendo un sistema de seguridad, una caja fuerte. Estamos usando Java como interfaz conectado a un Arduino y un servomotor como octodor. Esta es la pantalla principal que es el acceso al sistema. El nombre de usuario es Flor y la contraseña es 4545. Le voy a dar a ingresar y lo que va a pasar es que el servomotor va a girar y el LED se va a encender, lo que significa que la puerta ha sido abierta. Una vez que entré, entro al sistema me aparece la siguiente información. Registro de dinero al sistema y cambiar contraseña. En registro de dinero puedo consultar el saldo, depositar y retirar. El saldo inicial son $100 pesos. Voy a depositar una cantidad, le voy a poner $4500. Esa cantidad que acabo de depositar se le va a sumar al saldo. Y ahora el saldo son $4600 pesos. Si quiero retirar, le voy a dar una cantidad mayor. Me va a aparecer el siguiente mensaje. La cantidad de retirar sobrepasa el saldo actual, ingresa otra cantidad. Y al ingresar esa cantidad, si es menor a lo que tengo en la caja fuerte, se le va a restar al saldo. También puedo cambiar la contraseña. Para poder que se cumpla esto de que se cambie la contraseña, tengo que ingresar la contraseña dos veces. Entonces, si las contraseñas no coinciden, entonces me va a aparecer en pantalla lo siguiente. Las contraseñas no coinciden, reintentar. Al darle reintentar, me pone otra vez la pantalla. Ahora le voy a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son iguales las dos. Le doy a aceptar. Y ahora sí me dice, la contraseña ha sido cambiada. Me voy a inicio. Voy a entrar con... Y el servo se fue a la posición inicial. Ahora voy a entrar con la contraseña antigua. Voy a intentar entrar. Como va a ser incorrecta la contraseña, va a sonar una alarma. Que no se va a quitar la alarma hasta que le dé reintentar. Otra vez voy a poner una contraseña incorrecta y va a volver a sonar la alarma. Y en el tercer intento, como va a ser incorrecto también mi tercer intento, la alarma va a sonar, pero ya no la voy a poder parar. Porque es una alarma de seguridad. Se me va a bloquear el sistema y la alarma va a seguir sonando. Y aunque yo salga del sistema, la alarma no va a dejar de sonar. Y ya está. Y ya está. Y ya está.